De todo un poco La esperanza tuya es la esperanza mía Baila a las calles de noche, baila a las calles Baila a las calles de noche, baila a las calles de día A que el viejo bailes con la vieja mía Todo el mundo ahora con la mano arriba Que no se baje una mano, va arriba, va arriba, va arriba Para que el viejo baile con la vieja mía Para que el viejo baile con la vieja mía Música Muy buenas noches Buenas noches Sigue bailando Felices y contentos El Festival Brugal El Festival Santo Domingo Brugal Ay mamacita Eso fue un derroche lo que hubo ahí Tres días Tres días de pura música Puerto Rico y aquí Sí, Puerto Rico y aquí Pero déjame decirte algo Lo primero es que tenemos que, como toda la semana Reconocer, cuando comenzamos con la música Es, hay que motivarla Esta semana comenzamos con el Mayimbe El Mayimbe fue que tuvo el cierre Tenía que ser Mayimbe El cierre de la noche del domingo Del Festival Brugal Yo personalmente tengo que hacerle un justo reconocimiento A todos los empleados de Brugal y compañía La empresa completa Pero muy especialmente Al que estuvo directamente con el montaje Con la preparación El corre para aquí, el corre para allá Que no sé con qué fuerza va a seguir trabajando Que es el señor Ángel Dubergé Conjuntamente con Amable Valenzuela Definitivamente la Montual se la trae No hubo desperdicio Me encantó porque fueron tres noches Grabándolo para poder traerles Eso a ustedes Encendido Muy bien Así que los felicito Ahora vienen en septiembre Otro festival para Puerto Plata O sea que Ángel Dubergé Mi amor Cuídate Y que te lleven al paso Porque tú estás trabajando demasiado Eso es verdad Eso es verdad Pero dicen que de los frutos, ¿verdad? El trabajo es para ver los frutos Es lo goza Es lo goza No, creer es lo goza Claro que sí Y además Y además vale la pena Eso te iba yo a decir El esfuerzo Que él está haciendo vale la pena Porque lo está dejando ahí pramado O sea que felicidades a Brugal y compañía Bueno, como nosotros siempre comenzamos felicitando Sí, sí, sí La cosa buena La cosa buena Vamos a felicitar a Tania Molina ¿Tú entiendes? Y a Jaron Severino Periodista Que ganaron la cuarta edición del premio ABA Al mérito En periodismo económico Y financiero ¿Eh? Qué bonito, ¿eh? Periodista Económico y financiero Mira qué bien Estos premios se dan El día que den premio al chisme ¿Eh? ¡Ay! Pero esto no es económico y financiero Gran cosa Yo te voy a decir algo Y vamos a felicitar a otro A otro Tú sabes que designaron un dominicano Un banilejo Un banilejo Que son tantacaños Un banilejo Dominicano Pero nació en Nueva York No, no Nuestra nació en Bani Nació aquí en Bani Pero se fue temprano Designan para dirigir la aviación de los Estados Unidos Sí ¿Qué te parece? A Melvin Melcintrón Señores Dominicanos Experimentados pilotos y técnicos de aviación Ha sido puesto en frente De los asuntos que competen A la aviación general Sí, señor De la Agencia Federal de Aviación De los Estados Unidos Eso no es un juro El hombre perdió En todas las guerras En Irak En todas partes Vamos a seguir felicitando Mundito Porque Y como nada más hablamos de lo malo Si nosotros Tenemos que Todo la cosa productiva Comenzamos el programa Tenemos que seguir felicitando Porque recuerden Que el domingo pasado Fue el día de los padres Yo me siento muy orgullosa De que nuestro presidente Leonel Fernández Dice aquí Que es un líder En el corazón de sus hijos No, de sus hijos no De todo el mundo Es un líder el hombre Pero miren las fotos Que hombre tan Oye que cariñoso Con sus hijos Y de la forma En que habla Margarita De como le saca tiempo Para su hijo Eso habla muy bien Eso habla muy bien De nuestro presidente Eso es verdad Un hombre de familia Un hombre que A pesar de todos Los problemas Que tiene el país Y de todas las vainas Que le quieren pegar Saca tiempo Para su familia Yo me sentí Muy contenta Cuando vi esto En el periódico Por eso te dije Ponlo ahí Que quiero Sentirme mucho Más orgullosa todavía Un día vamos a hacer Acuso de recibo A una invitación Que nos manda Van Reserva Para pasado mañana Martes Van Bueno Daniel Toribio Está fajao El hombre está fajao En periódico Lectura Sucursales No, no, no El hombre está fajao No, no, no En premiaciones De todo Lo que yo dije Escultura De todo Deporte inauguró Inauguró En el club Sí Un área deportiva Totalmente completa Bueno, claro Para los empleados Mientras otros pierden tiempo O sea que Sí Hablando por radio El hombre está trabajando El día entero Así es Así es Él está fajao trabajando Así es Milagro Mira, yo quiero hablar De alguna de las cositas Que estoy viendo a diario Ajá En la televisión Ay, padre mía En la radio Óyeme Protesta Se puede protestar Pero yo quiero Hacerte una pregunta Igual que se pueda Hacer huelga ¿Verdad? Todo el mundo Tiene derecho Se puede reclamar Claro que sí Claro que sí Ahora yo quiero Hacerte una pregunta Un tigre Tirando piedras Debaratando Todo lo que queda En su entorno Carro Comercio Tirándole piedras Tú sabes que Una pedrada bien tirada Es peor que un balazo ¿Eh? Sí Es peor que un balazo Tú le das una pedrada A alguien en la cabeza Y lo matas O sea que tirar Una pedrada Y tirar un balazo Es lo mismo Hay tigres Donde ponen el ojo Ponen la piedra Entonces yo quiero saber Si es justo Que este país Viva En un eterno problema Tú vas por la calle Trabajando Y de repente Te sale un tigre Con una piedra O encuentras Una goma Encendida Señores Nosotros también Fuimos jóvenes Y participamos En todos esos movimientos Contra El gobierno De Don Enrique Cabral En esa época En que existían Sindicatos Verdaderos sindicatos De choferes Óyeme Y tuvimos Así también En eso Pero nunca Atentamos En la forma Que se hace ahora Las cosas son diferentes Mundito Óyeme Pero Es increíble Hay mucha incomodidad En el país Hay mucha incomodidad La gente está muy Muy agria Pero está bien Yo Por eso te digo Hay que reclamar Porque hay muchas cosas Hay que reclamar De todo Porque todo está Manga por el hombro Pero no Pero una cosa Es reclamar Y otra cosa es Y otra cosa es Destruir Esos movimientos Hay algunos Que dicen Que uno exagera Y yo digo Que estaba también En esa época En esos movimientos En esa época Era movimiento Compirativo Pero era diferente Porque era para Tomar el gobierno No era No era Huelga nada más Pero era diferente Por eso te digo Óyeme Comprar goma Comprar gasolina Comprar ron Organizar eso Se necesita dinero Pero mucho dinero Eso no es así Que usted encuentre Una goma Una goma En una esquina Y va Y la gasolina Se la regalan también No, no Eso es Es dinero Y ese dinero Sale de algún sitio Que no me vengan Con que eso es Porque un tigre Quiera No, no, no Eso es organizado Eso es programado Fíjense ustedes Cómo En esos pueblos Va programado Por escala A veces A veces son tres pueblos Un tiempo Esos tigres Esos tigres Comen Y beben Como Como loco Porque la mayoría De ellos Son borrachos O si no Un paquete De muchachitos Eh Poniendo en peligro Que sus padres No saben Dónde están Hasta que no le dan Un balazo A uno de ellos Entonces ustedes Lo ven En un mortorio Dando gritos Pero dónde estaba Su hijo Que usted no sabía Eso hay que ponerle Coto A la policía Que en vez de estar Tirando Eh Balazos Investigue Quién Quién está Pagando Esos desórdenes Que no son huelgas También Se ve el caso De los periodistas Los dirigentes Políticos Porque ahora son Periodistas Dirigentes Políticos Yo lo veo Muy bien Usted si es Periodista Y tiene Eh Eh Identificación Con un partido O si es Candidato Por ese partido En algún lado Ahora hay Muchísimos Periodistas Que también Son Dirigentes Políticos Y van a ser Candidatos En el próximo Año Está bien Yo creo que Honesto Que usted Diga Que usted Usted va a Por tal sitio Por tal partido Ahora No priven Independiente Por Dios Usted no va a engañar A nadie Entonces Usted va a acabar Con el gobierno Al mismo tiempo Va como candidato De otro partido De oposición Vamos a hacer Una Esto Vamos a hacer Usted Usted no es Periodista Usted es un Dirigente Político En una emisora Es así Otros son Vamos a decir Que otros Son Los más Honestos Del mundo Si porque Aquí hay Óyeme Aquí hay Una cantidad De gente Buena Y de gente Honesta En esa televisión Y en esa radio Señores Que a mi Me sorprende Usted sabe Por qué yo Me sorprende Y quizá usted no Porque ya yo Tengo una edad Muy avanzada Y ya yo he pasado Por muchas guerras Yo sé aquí Quién es Cada quien Entonces Usted lo oye Por radio Privando en Pontífice Han pertenecido A los gobiernos Más corruptos Y más sucios Entonces van ahora A una radio A dar clase De De moral Clase De honestidad Han entrado En todo Lo serio ¿Eh? Muchísimas mujeres Que tú la conoces Quería de muchísimos Exmucionarios Que hasta presos Hay algunos Por corrupción ¿Eh? Privando en serio Dando consejo Ya hay tiempo De que uno Se vaya quitando Esa máscara ¿Eh? Porque así Como usted Puede identificar A muchísimos Corruptos A usted también Se le puede identificar ¿Eh? Así que no se Siga jodiendo Tanto Si porque Los que más Privan ahora En honestos Y en serio Tienen su Su langota Traje Otra cosa Se habla Ahora el tema La corrupción Todo el que se Quiere pegar Habla de la corrupción Oye Oye Y a todos Y aquí Aquí no hay nadie No hay nadie Honestos Nada más Que ellos Se aparecen Con un movimiento Nuevo Y desde que dicen Que es contra la corrupción Se le abre El espacio Y no son más Que unos charlatanes ¿Eh? Unos charlatanes Usted sabe Algún funcionario Corrupto Vaya a la justicia Responsablemente Y denuncie Póngale una querella Judicial A tal funcionario Ah no Crean un movimiento El movimiento Tal vaina Y entonces vayan Y paren una Una querella No en contra Del funcionario Una querella De ellos Sino Del movimiento No así no Y es tiempo De que Aquí no entendamos También hay cosas Muy malas Por ejemplo Vienen un infeliz Con una cruz De casa del diablo Pidiendo Que se haga Una carretera No piden nada Para ellos Pidiendo Que se haga Una carretera Señores del palacio Por lo menos Deciden Un funcionario Que lo reciba Uno de los tantos Vagos Que hay ahí Porque se sabe Que el presidente No se puede dedicar Ahora A estar recibiendo A todo el que hace Con una cruz Pero por lo menos Que esas personas Se sientan atendidas Milagros Que se sientan Atendidas Que Que no se vayan Con esa desilusión Porque eso entonces Se agregan A lo que es magoma Y a lo que tiran piedra Ese es el problema Otra cosa La huelga médica Pero y en que país Del mundo Por lo menos Van Personas Y se encadenan En una oficina En una secretaría De estado De trabajo Usted va Y se encadena Pero bueno Y esa oficina No tiene trabajo Usted cree que es un parque Que usted puede ir Se a sentar encadenado No Ustedes esperaban Que lo iban a dejar Ahí sentado Entonces yo oigo Esa misma Voce Honesta Por la radio Protestando Porque a los médicos Lo sacaron de ahí Que no lo recibió El secretario El secretario Lo recibió Recibió a los médicos Pero no podía Dejarlos sentados Ahí Hasta el presidente Mandó a la policía No pero este país Se supone Que tiene sus leyes Oye Ustedes pueden ir Vaya usted A una oficina Del estado Y el cadere Se haga un desorden Ahí A ver si lo van a dejar Es que no se puede Si usted Está en una radio Origente a la gente Y no haga Esto peor De lo que está No podemos Seguir en esto De descrédito Y de vagabundería Y de abuso Yo creo que ya está bueno Yo no sé Que tú piensas Totalmente de acuerdo contigo La verdad Es que una situación No podemos Seguir en esto Difícil Porque este país Va a llegar ya A un estado Donde ya Uno no va a poder No y por eso es que Cada día más La credibilidad De las personas Se van cayendo Porque tú Es tanta la bocina Que oye Que cualquiera se lo cree Pero a cualquiera Un irresponsable De dar una radio Así es A que pudiera Y dar un nombre Tú coges el programa Aquí lo quemas Es el programa Con un periódico Aquí Un teléfono Vente el teléfono Díganme usted Que el mundito Es un ladrón Díganme usted Que juega el mundito El perro ve a robar O sea Así cualquiera No se puede Definitivamente No podemos Seguir allá Ahora Hay que preguntarse Quien podrá Defendernos Mientras tanto Vamos a hacer Un parque comercial Vamos a hacer Seguirla pasando Bien desde el bar Brugal Atención Lápiz y papel En mano Que esta semana Estoy contentísima Porque tengo Grandes amigas Que estarán Celebrando un año Más de vida A partir de mañana Lunes Atención A todos los amigos Y amigas De la empresa Brugal y compañía Todavía ustedes Están celebrando Porque fue un éxito Me siento Me ponen a valer Porque una mujer Que me quiere muchísimo Me estima mucho Y me da Mi puesto Así que Doña Bartola Este brinde Por usted Sé que está Acompañado Ahora mismo De sus hijos Sus nietos Que son bastante Y su querido Y adorado Ignacio Quiero que me lo quiera Mucho Como siempre Y ya usted Sabe Doña Bartola Me le jala las orejas Cuando usted quiera Así que Pásela feliz Que mañana Le estoy llamando A la empresa Entonces El miércoles 5 Vamos a recordar A una mujer bellísima En estos momentos Está de vacaciones Pero está trabajando En el instituto De tabaco El León Jiménez Donde están Los cigarrillos Marborro Ahí estará Estará celebrando Un año más de vida Nuestra amiga Carmen Cisnero Carmen Donde quiera Que esté de vacaciones Te lo van a contar Me pasé La semana entera Tras una foto Porque tú sabes Que la que tengo aquí No se puede poner Porque la mujer Cuando se divorcia No quiere saber de hombre Quería ponerte solita Pero no pude Carmen Por el mismo cariño De siempre También vamos a recordar Que el Apagado mañana Miércoles También estará celebrando Un año más de vida Un gran amigo Personal De esta casa Que don Georgie Rodríguez Georgie yo feliz De verte todas las noches Con tu programa Muy pero muy Pero muy positivo Estás Noche por noche En el canal On TV O sea en el canal 10 Ahí te vemos Noche tras noche Al lado de la rubia Que está acabando Espero que tu mujer Te haga pasar un día Como ella sabe Recuerda de los pastelitos Y de los clips Que bastante bueno Lo hacen También vamos a hacer Otro brinde Muy especial Porro muy especial Para una hermana Eso es para ti Corazón Tú sabes que la otra persona De donde quiera que esté Va a sentirse Muy contenta De que yo Te recuerde Como año tras año Que es la licenciada Nori Sánchez Vamos a decirle Su nombre completo La licenciada Nori Cecilia Sánchez Que es la asistente Del director ejecutivo De asuntos aeroportuarios Ahí la están viendo Preciosa Con su sombrero Pero que mujer Te ve bella Con su sombrero Yo no sabía Que tú te dabas Tanto caché hermana Pero se ve preciosa Un día de esto Salgo yo también Con un sombrero Porque esta es la época De los sombreros Así que Nori Pasa tu día feliz Y déjame decirte algo Mi amor Se lo voy a recordar El jefe Para que no se le olvide Tu cumpleaños Así que ya tú sabes El jueves 6 Mi peluquero Mi querido Y adorado José Antonio García Ahí lo están viendo Cuando yo voy a pelarme Casi me quiere llevar La cabeza Pero no importa Mi marido Le encanta Mi peluco José Antonio Besote para ti Mi amor Y mucha salud Ante todo Así que el jueves Estaré contigo Para que me Como me gusta Que tú me sobres la cabeza Ahí estaré contigo Entonces el viernes 7 Vamos a recordar Que estará celebrando Un año más de vida Nuestro amigo personal Don Franklin Mirabal Franklin Mucha salud Para que siga tirando Muchos libros Sé que está acabando Con programa Televisión Radio Te lo mereces Porque eres un muchacho Muy luchador Te llamé varias veces Para la foto Tampoco pareciste Pero no importa Todo el mundo sabe Quién es Franklin Mirabal Te lo contarán Franklin Entonces el sábado 8 Yo tengo que decirte A ti mamita Que me está viendo Que esa felicitación Nunca se quedaba No es que se me ha olvidado Tú sabes A quién me refiero Hermana ¿Eh? Pero Cuando Dios decide Las cosas Pues la decide Donde quiera que él se encuentre Él va a estar conmigo Y yo lo voy a recordar Siempre A Augusto el Sevil Nunca puedo olvidarte Donde quiera que te encuentre Mi amor Qué falta me has hecho En estos momentos Tan difíciles De mi vida Pero ya por último Voy a recordar Y de qué manera Te voy a recordar Ramonita De qué manera Te voy a recordar Para que Terminemos Esta sección Bailando Y gozando Como a mí me gusta Vamos a recordar Ramonita El sábado pasado El viernes pasado Cuando estábamos Cervando mi cumpleaños Así que Sergio Vargas Mi amor Esto es para ti Ramonita Tu hermana querida Está celebrando Un año más de vida El próximo sábado Así que para Villa Altagracia Es la carretera Johnny y Stella Me pasen a buscar Y nos fuimos Que aquí está el Brugal Pásenla bien Y hasta el próximo domingo Dice Y yo que hasta ayer Solo pido al placer Pues estoy bateando Sus sueños de amor La quiero a morir Puede destrozar Todo aquello que dé Ella de un sol Lo vuelve a crear Como ciudad Como ciudad La quiero a tu amor Ella para las horas De cada velón Y le ayuda a pintar Transparente el color Con su sonrisa Y levanta un canto Sobre descansionas de aquí Vengo sin las alas Y le ayuda a subir A toda frisar A toda frisar La miedo a morir Viene El cuarto poder Ese no es un programa Ese es el programa Del señor Hernández ¿No? De Miguel Hernández Ya lo tiene Porque ya está en el país ¿No? Él lo tiene Yo lo he visto En el canal 15 En el 15 Yo lo he visto Entonces ¿Por qué la Z El programa El gobierno de la mañana Se identifica Como el cuarto poder? Yo te dejo William esa Pregunta ¿Verdad? Te lo dejo de tarea Se lo dejo de tarea Yo te lo dejo de tarea Digo Yo te lo digo ¿Verdad? Antes que Miguel Hernández Te llame Pues te ponga una demanda Por utilizar el nombre De su programa Porque ese es uno De los programas Más viejos Que tiene este país Y evítate una demanda Miguel no tiene eso Porque Miguel está tranquilo Ustedes tienen mil nombres Miguel está tranquilo Mil nombres buenos Según Pero el cuarto poder Uno de la mañana El gobierno de la mañana Verdad El cuarto poder Me imagino que lo han Hecho sentir de esa forma Porque ellos Son los grandes Son los número uno Por eso Pero ya La palabra de cuarto poder No sino El gobierno de la mañana Como decir el segundo gobierno Porque el gobierno número uno Está en el palacio Por eso Ellos son el segundo Entonces Déjenle el cuarto poder a Miguel Seguro Tranquilo ahí Dejen comer a la gente Dejen comer a la gente Ese es el problema Que cuando uno está En la cima Se le olvidan los pequeños Milagro Eso es verdad Yo me pregunto ¿Por qué están prohibidas las drogas? ¿Por qué están prohibidas? Y me pregunta ¿A quiénes benefician Que se prohíban las drogas? Óigame bien El consumo De drogas Es más alto Cada día Hay más narcotraficantes Cada día Son más Los consumidores De drogas Cada día Matan más gente Por la droga Cada día Se gasta más dinero Por la droga Entonces Yo no acabo de entender ¿Por qué están prohibidas las drogas? Ah, porque son malas Pero cada día Aumentan más Cada día El consumo de drogas Aumenta más Porque si tú me dices Bueno, se reduce El consumo Miren, en los Estados Unidos Había la ley seca No se podía tomar alcohol Ah, pero eso es otra cosa Espérate, espérate El consumo De alcohol Era mucho más alto Lo legalizaron Se normalizó Todo No mataron más gente Por alcohol El que estaba tomando alcohol Siguió tomándolo El que no lo consumía No lo consumía Es diferente, viejo Señores Es muy diferente Hay mucha gente El que bebe Es porque quiere beber Y nadie le va a pagar Para que beba Pero la droga es otra cosa ¿Y la droga es qué? Otra cosa ¿O tú crees que el que usa droga Es porque se la regala? Ajá Tiene un traficante de esto Tiene yate Tiene de todo Lo coge preso Y desde Nueva York Propone Comprar Lo que el gobierno Le ha quitado O sea Que lo que el gobierno Le quitó Ellos tienen Con qué comprarlo otra vez Yo no entiendo Entonces no hay nada El que quiera Consumir droga Que se queme su cerebrito El gobierno Puede ponerle Una alta tasa A los narcotraficantes Usted paga Tanto de impuestos Usted quiere Quemar su cerebro ¿Qué? ¿Mensión? ¿Total? Entonces legalicen Esa vaina Legalicen Se acaba la persecución Se acaba el relajo No hay que comprar Super Tucano No evitamos Todo ese dineral Que se gasta En ese aparataje Contra la droga Los vividores De esta casa Abierta No, pues no Se van a trabajar Señores Yo creo que Muchas personas No soy solo yo Muchas personas Están de acuerdo Con que se legalice La droga El que la quiere Consumir Que la consuma Pero No sigamos Gastando dinero En una vaina Que El que la quiere Consumir La está consumiendo De todo un poco Al inodoro Al inodoro Al inodoro Señores Vamos a meter Al inodoro A un barbarazo Roberto Fulcar Oigan Oiganme este hombre Hablando de la prueba Nacional Que sancionaron Algunos estudiantes Dice Roberto Fulcar Quien Tuvo su cargo La recuperación De la prueba Nacional Durante la gestión De milagro De milagro Ortivo Afirmó Que legalmente No fue correcto Sancionar A los estudiantes Culpables Ya que Esta práctica Está prohibida Por el código Del menor Por eso Es que estamos Como estamos Porque Es que el código Del menor Que Con Fulcar Están en el inodoro Hacen lo que Le da la gana Entonces El código Del menor Permite Que un menor Cometa Todas Clases De delincuencia Lo permite Así que Mira Fulcar Tú y tu código Al menor Al inodoro Bueno mundito De todas maneras El deporte Se está calentando La semana que viene Me voy para la calle Hablar A recoger Información De todas maneras Ha sido una noche Muy feliz Esperando que Ya nosotros Podamos disfrutar De la parte oriental De Santiago De todos los pueblos ¿Verdad? Para que sigamos Comunicados Como a nosotros Nos gusta Darles lo mejor Esperemos que El próximo domingo Por este mismo canal Y a esta misma hora Podamos encontrarnos De nuevo Feliz noche Feliz noche Un poco De nuevo De nuevo De nuevo De nuevo Gracias.